¿Y por qué será que ella se está maquillando tanto? Solo que me encanta ese rojo, que me hace ver como más resguenecida, más bonita. Déjame ver. Y con el rosado me queda perfecto. Aunque yo creo que con unas pestañas, ese maquillaje se vería mucho mejor. Muchachos, ¿a qué tanto maquillaje es? Si nosotras venimos a ustedes una vez. ¿Y? El hecho de que vayamos cerca no significa que yo tenga que andar fea. ¿Tú no ves lo linda que yo me veo? Yo creo que con un poquito más de rubor me voy a ver mejor. Sí, esa blusa también es que es sexy. Tengo que comprar una faldita como esa, que me luzca bien la pierna. ¿Tú estás bien así? Vámonos, que si no va a ser tarde ya. ¿Qué tú opinas si mejor me pongo un pantalón? Porque es que tú sabes que con esta falda la gente puede creer que yo estoy gorda, yo realmente estoy delgadita. Entonces un pantalón como que me va a definir mejor la cintura, ¿qué tú crees? Como que me quede ahí bien ajustada. Pero esa falda te queda espectacular. Yo ni sé para qué tú te la pusiste ahora. Tú deberías de guardarla para otra ocasión. Porque nosotros venimos de una vez. Ven, vámonos, que estamos tarde, vámonos, ven. Yo lo que siento es que tú me estás diciendo así para salir de mí. Recuerda que tú eres mi amiga y tú eres quien tienes que ayudarme para yo verme bien en la calle. Porque mira, yo siento que esa blusa hasta ahora como que no me queda por el sol. Yo tengo otra, mira, yo tengo una roja, una azul, una verde. Ay, mi amor, bellísima. Te la enseño para ver cuál me queda mejor. Mi amor, que tú estés bien así. ¿Cómo yo te voy a decir una cosa por otra? Yo no sería capaz de eso. Vámonos, por favor. Ay, ay, yo sé lo que voy a hacer. Eh, mi amor, mira a ver si me queda bien ese outfit. Pero fíjate detalladamente en el maquillaje. Y me avisan. Mira, ¿qué tú dices si no llevamos una sombrilla? Porque con el sol se me puede correr el maquillaje y la gente va a pensar que no me maquillé. No, muchacha, nosotros no vamos por la sombrita. Ah, yo... Sí, eso no se te va a dañar, Camila. Mira, pregamos mejor esa cartera que con mi office, eso se ve mejor. Ya, ¿por qué? Tú no me ves mejor. De igual forma me llevo el labial, cualquier cosa. Vamos, 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 que le voy a invitar a comer su pollo frito, la que gane. Sí, tenemos que llegar donde la amiguita mía que esté enferma. Ah, ok. Sí, esa fue la que tú me hablaste los otros días. Sí. Ah, ¿está bien? Yo llego, les saludo. Ojalá y sigamos mejor. Así es. Vamos a ver, prepárense, que vamos a alimentarnos la vista. Disimuladamente, miren lo que viene ahí atrás. Le dije que disimularan. Ay, Dios mío, mírale ese maquillaje. Parece que fue con crayón que se lo hicieron. Esa cual, la parece una funda hecha de basura. Ay, mi madre. En este mundo hay que ver cosas. Y esa blusa con ese brillo. Mira, el peinado parece una cacatica. Mira, donde no encuentro peinado en su casa. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, cosas así yo no me las pongo. Dale, dale. Que quiero comer pollo. Sí. Está bien. Claro. ¿Pero es que es lo que te pasa? No. Nada más. Hola, Katy. Ay, voy. Hola. Hola. Mira, ella es mi amiga. Hola. ¿Qué tal? Melanie, ella fue la amiga de la que te habló que estaba enferma. Katy, un placer. Un placer, gracias. Pero vengan, tomen asiento. Ok. Nosotras pasamos por aquí para saber cómo tú estás, cómo te sientes. Ya te puedo ver. Mucho mejor. Yo duré como 15 días acostada en la cama. Ahora fue que vine a recuperar un poco. Entonces, ¿qué te dijeron al médico que era? Oh. ¿Qué me dijeron? Que tenía la defensa baja. Porque tenía una gripe, dolor muscular y dolor de cabeza. Ya te puedo imaginar. ¿Qué? Ay, mi madre. Pero ya, lo importante es que estamos bien. ¿Y tu amiga qué tiene? Siento que está aquí, pero no está aquí. ¿Qué tiene? ¿Yo? No, escuchándola a ustedes. Que por cierto, me alegro que estés mejor. Eso anda. Tienes que cuidarte mucho. Bebe mucho jugo, mucha vitamina. Yo tenía una prima que estaba así y ya está muy mejor. ¿Y te recetaron algún medicamento? Ay, sí. Ahora que lo mencionas, esta mañana se me terminó la última pastilla. Porque tengo que continuar con el tratamiento. Entonces, en un rato voy a ir a comprarla. Ah, pero nosotras vamos cerca por el súper. Si quieres, te acompañamos y así aprovechamos y nos comemos un helado. Sí, pero ustedes van a tener que esperarme porque yo no voy a salir así. Tengo que retocarme y cambiarme esta blusa porque es de estar en la casa, mi amor. Pero tú estás bien. Bien, bien. No, mi amor, la gente se fija bastante. Así mismo. Yo estoy cansada de decírselo a ella que cuando uno va a salir a la calle hay que salir bien representado. Porque la gente critica demasiado. Además, los productos y las ropas se hicieron para exhibirse. Yo no salgo a la calle así para que estén hablando de mí. No, mi amor. Tú y yo tenemos algo en común. Claro que sí. ¿Puedo dar el rápido entonces? Pero esperen. Me cambio esta blusa y me doy un retoque. Tú sabes que yo lo hago rápido. Vengo de una vez, esperenme. ¿Tú sabes cuál helado me dijeron que son buenos? Lo de Carmen, que son artesanales. Ay, sí. Dices que son artesanales. Esos cucheros son muy buenos. Ya estoy lista, chicas. ¿Listas? ¿Tú no tienes una blusa que sea como un poquito más llamativa? Porque esa como que no te queda muy bien. Te hace ver pálida. Y en el maquillaje. ¿Tú te maquillaste? Sí. No, tienes que ponerte como un poquito más de lápiz. Una sombra bien bonita, así como un pintalabio rojo. Eso te va a dar un poquito más de alegría. Tú eres joven. No, solo fue un poco de polvo para quitarme el brillo. Recuerda que es para la calle que vamos. Y la gente habló mucho. Ay, ¿tú crees? Claro. Es más, mira, si tú quieres yo te ayudo. Ah, bueno, está bien. Mira, tengo varias blusas. Te las voy a enseñar. Enséñame. Ay, mi madre. Tantos shows para ir a la farmacia. Pensando en lo que la gente va a decir. ¡Chicas! ¡Vámonos! Mira, ¿cómo se ve? ¿Pero y todo eso? Yo no me siento cómoda. Fue idea de Melanie. Es que esta blusa, este peinado, este maquillaje, eso no es para esta hora. Yo ni voy a peinar. Allá ustedes se sienten bien. No importa que te sientas incómoda. Lo que importa es lo que van a decir las personas allá afuera. Eso es lo que vale. Sí, está bien. Yo siento que debo de cuidarme de lo que digan los demás, pero debe de sentirme cómoda yo también. Pero si a eso vamos, saliendo con lo que te sientas cómoda, mira cómo tú estabas ahorita y tú no estabas nada bien. Está bien. Yo sé por qué te lo digo. Mira cómo brilla esa blusa. Ahora es que tú te ves bien. Que por cierto, dentro de tu paleta de sombra, tú no tienes un color como morado o amarillo que me pueda facilitar. Sí, yo tengo morado. Pero ven acá. O sea, ¿tú te acabaste de retocar ahora mismo? Sí, pero yo siento que este no me queda. Con esta blusa me queda bien otro color. Ojalá y no cierren para donde vamos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a pasar por mi casa para yo buscar mi tarjeta y también nos vamos al súper. Tú tenías que tirar esa era. Adivinen quiénes vienen. ¿Y con una compañía? Sí, aunque pensándolo bien, ¿por qué mejor no van ustedes y buscan la tarjeta? Yo las espero aquí. No, 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 vamos. Pero quien debería de buscarlo eres tú, porque tú sabes dónde tú guardas tus cosas. Eh, bueno. Sí, vamos entonces. Muchas gracias. Eh, no. Yo pensé que el canabé había pasado. Sí, el canabé había pasado, pero no el circo. Y por colmo, que dicen, pues no la otra. Pero mira la del maquillaje de ahorita. Parece que el color le cambia con el sol. Ay, sí. Ahorita lo tenía rosado y ahora lo tiene amarillo con morado. Bien, Angela, hazme el favor y encargarte tú de buscar mi tarjeta. Tienes que tener una de mis gavetas principal en lo que yo me quito este maquillaje y esta falda que ya no me siento cómoda. ¿Cómo así? Ustedes no notan que el maquillaje está muy encendido por esta hora y además esta falda está muy corta y el material es de muy mala calidad. La gente puede pensar que es barata. Yo te veo bien, pero, bueno, si tú lo dices. Tú deberías de hacer lo mismo. Incluso mirándote bien me doy cuenta que ese maquillaje no va con tu tono de piel. Y esa blusa como que, no. Yo tengo una y si tú quieres te la puedo prestar. Esa sí te va a quedar bien. Espérate, espérate, espérate. Los cambios de ustedes son por la crítica que le hicieron a los juegos de allí. ¿Y ustedes se van a llevar de ellos? Ay, Dios mío. Bueno, por algo ya lo dicen. De seguro ellos vieron algo que tú también viste y no nos quisiste decir. Entonces, en pocas palabras, ¿a ti te afecta lo que digan los demás? No, no me afecta para nada. Entonces, ¿por qué te quieres cambiar? Para variar. ¿No ha pasado una hora desde que te lo pusiste? Mira, hagas lo que hagas, lo de afuera siempre te van a criticar. Si haces las cosas pensando lo que dirán los demás, vivirás atormentada y nunca quedarás conforme. Escucha, te lo voy a demostrar y quiero que seas sincera conmigo. ¿Tú te sientes cómoda? ¿Así como estás pasada? Realmente no. Entonces, mira lo que vamos a hacer. Ponte una ropa que te guste y que te sientas cómoda. Y haz lo mismo con el maquillaje. Y vámonos. Pero, quítamelo todo. Porque yo solamente pensaba bajarme el brillo. Claro, porque si ellos te criticaron por tenerlo puesto, ahora que te lo vas a quitar, supongo que no dirán nada. Nada, ¿está bien? Dame unos minutos. Ve. Y recuerden, chicas, que es como una ropa que se sientan cómodas y olvídense de lo que dirán los demás. ¡Vamos! ¡Oh! ¿Listas? Sí. Sí. Vámonos. Bueno, tranquila, que miren como si no ha pasado nada. Ya que ustedes le hicieron caso a lo que ellos dijeron ahorita, ahora ya no pueden decir nada. Eso va a te contar, Rodolfo. ¡Eh! ¡Gané, gané! ¡Me tienen ahí mi pollo! Ah, yo te lo dije. No todo bonito. Espérense que tenemos un show nuevo. ¡Ay, mírala ahora! ¡Sin maquillaje! ¡Parece tres momias! ¡Mira esta con un abrigo! ¿De cómo será que la sacaron? ¡Ja, ja, ja! Yo no puedo con tanto, de verdad que nada. ¡Ay, madre! Ve, lo que les quería demostrar. Háganlo que hagan como quieran, la van a criticar. Definitivamente tenías razón. Muchas veces nosotros, por complacer a los de afuera, nos sentimos incómodos con nosotros mismos. Claro, es cierto. Ninguno de ellos nos paga nuestra cuenta ni nos llevan comida a la casa. Entonces, ¿por qué les debería afectar la opinión de ellos? Ustedes no saben que la mayoría de esas críticas son producto de la envidia. Sí, porque en realidad a ellos no les molesta que estés bien, sino que estés mejor que ellos. Por eso es que tienen que ser felices con lo que tienen y olvidar lo que digan los demás. Es más, tienen que ser como yo, que no ento vaselina para que todo lo que digan me resbale. Pero espérense, que esto no termine aquí. Vengan. Denme un momento, por favor. Ya que no tienen nada que hacer, les voy a dar un consejo. Dejen de estar criticando a los demás. Pónganse a invertir su tiempo en algo productivo, porque criticando no ganan nada. Ajá, a los que criticaron mi maquillaje cuando me lo puse y ahora que me lo quité, tengo para decirles que al menos yo tengo rostro para aplicarlo y dinero para comprarlo. Ah, y otra cosa. No pierdan su tiempo en mirar la vida de los demás. Úsenlo para mejorar la suya. Al final el que ríe de último ríe mejor. Están criticando para que lleven un día. Miren, estuvo bueno en juego. Para la próxima jugaremos en mi casa porque aquí no me gustó. A mí tampoco. ¿No? Mira, el maquillaje se le veía bonito. Yo quiero que tú me compres uno. Esa falda, a mí debería quedarme muy bien. ¿Para cuál? Esa funda. Estaba bonita. A ella no le quedaba bien, pero mira a mí. No, ese pantalón te quedaba bien. Pero ese pantalón tengo un año con él. No, es una lavadita y está nítido. Vámonos, vámonos. Que no te afecte lo que digan los demás. Piensa en ti y en tu felicidad. ¿Estás de acuerdo?